¡Suscríbete! María, de todas las Marías, tan bella, tú siempre eres la madre de Dios. María, de todas las Marías, la reina dueña de mi amor. ¿Quién fueran tus ojos, oh María? Para ver realmente quién es Dios, pero yo soy nada en ti, María. María, me conformo con esta canción. María, llegaré hasta donde vive Dios. Dios, déjame llegar a ti, María. María, sé que Dios está en tu corazón. ¡Suscríbete! Y cantando esta canción, María. María, llegaré hasta donde vive Dios. Dios, déjame llegar a ti, María. María, sé que Dios está en tu corazón. Dios, déjame llegar a ti, María. Dios, déjame llegar a ti. Dios, déjame llegar a ti. Dios, déjame llegar a ti. Dios, déjame llegar a ti.